¡Aplausos! En las actas de las diferentes mesas de votación, por cuanto la Comisión Central Electoral verificó las citadas actas levantadas encontrando las correctas y ajustadas a los procedimientos establecidos, por cuanto el resultado del proceso de elecciones es el siguiente. Primero, director UAS Recinto San Francisco de Macorís, profesora Carmen Santiago, código 896307, ganadora con 150 votos, de un total de 268 votos depositados. Y una gran responsabilidad para quienes les hablan y para la gran alianza para el cambio, la institucionalidad y la armonía, por lo que reposa sobre este proyecto la ardua y noble tarea de la participación de todos ustedes. Para ejecutar nuestro programa de gestión, que ya fue presentado a toda la comunidad, que se enmarca en la institucionalidad y en el relanzamiento de la UAS, elaboraremos un plan estratégico que se desprende del plan general que tiene nuestra primada de América. Sin embargo, antes de esto, nos proponemos realizar las siguientes medidas en los primeros 100 días de gestión, entre las que se encuentra la higienización de todo el campus universitario. Esto abarcará la parte interior de nuestras edificaciones, incluyendo áreas sanitarias, haciendo un levantamiento de aquellas áreas sanitarias que requieran. Que cada uno de los que trabajan en este lugar descubran que con sus servicios están forjando el futuro de la sociedad. Depositamos en tus manos benditas el éxito de esta gestión. Que este trabajo comience en ti, sea conducido por ti, Señor, y sea llevado por ti a través de estos servidores tuyos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. ¡Felicidades! Gracias.